A los que creen en mí, los pongo en tus manos padre, a los que han de creer. También pido que lo salves, no te ruedas por el mundo, pues sabes que me desprecian. Se han hecho sus propios goces, sus ojos están cegados, a todos los que me diste. Padre, les di a conocer tu nombre, pues saben muy bien quién eres. Y que tú me enviaste padre, no te ruedo por el mundo, pues sabes que me desprecian. Se han hecho sus propios goces, sus ojos están cegados, y esta es la salvación. Que sepan quién eres padre, también el Señor Jesús, a quien por amor te enviaste. No te ruedo por el mundo, pues sabes que me desprecian. Se han hecho sus propios goces, sus ojos están cegados. No te ruedo por el mundo, no te ruedo por el mundo, no te ruedo por el mundo. No te ruedo por el mundo, no te ruedo por el mundo, pues sabes que me desprecian. Se han hecho sus propios goces, sus ojos están cegados. Se han hecho sus propios goces, sus ojos están cegados, sus ojos están cegados. A los que creen en mí. No te ruedo por el mundo, no te ruedo por el mundo, pues sabes que me desprecian. Se han hecho sus propios goces, sus ojos están cegados. Se han hecho sus propios goces, sus ojos están cegados.